Cumbia de los voladores de Papacla Este tema lo vamos a dedicar a todo el ranchito Grupo Los quiero Los quiero Vamos a bailar cumbia cateca Con cumbia de los voladores de Papacla Grupo Los quiero Tema de estreno En mi casa tengo una montaña A ti en mi casa tengo una manta que no puedo coser Porque aquí te traigo a mi bandera Para que la puedas conocer Toda la borrega Vamos a bailar grupo Los quiero Yo también los quiero mucho Para San Bartolo Guajín Guajín Guismalca Guajín Gua-Guismalca Para el pelón Y la famosa guerra Todos los amantes de la noche Tenango en alto Por el sello que nos distingue Conidos jackies Amantes de la noche Y el saludo es Para ti es El cachorro Amantes de la noche Y la castilla López Todo el barrio del ranchito Vamos a bailar dice Cumbia Cumbia Cateca Cumbia Cateca La baila con ganas Si mi corazón fuera máquina de escribir Cumbia Cateca Y mi sangre con punta nacional Buena tinta Escribiría Marlet Sonido mister Te amaré hasta la saborita La bien ella La lito ADN Todos los amantes de la noche La cumbia Cumbia Cateca Esta noche para lobos creaciones Ravis Pachitos locos Son las rosas a tiros De Coronago Crascana La viva cumbia Cumbia Cateca Vamos a ver los abrazos dice Vamos a bailar sabroso Oye que tambores Bueno que tumbadora Échale sabor Eres un mío Eres un mío Eres un mío Echale pariente Hombre de los voladores De las tigas Mister Chelo Rico No somos de la torre No somos de la torre Eiffel Ni del ángel de la independencia Somos de la contra jugada Simplemente con denegancia Toda la gente de Tenango en alto Archie Ay Chimino Chivo Poesía Pollo Es el reaní Grandio Vámonos Con el revoltico de sellos Ahora el Pocoyo Con el Cristian La cumbia Con el que se debe Y ahora quién podrá defenderme Que viva la cumbia por siempre señor Homo Felicidades El cachorro Como dice, en mi casa no hay de tragar, en la calle salí a cenar, y escuché un desmadre de llancasos, donde el sonido Yankee vino a tocar, saludo para la familia mexicana, Santos Mix, Pepe Cruz, Pechuga, Martín, hasta San Miguelito de Xochisalsa presentes Soy Cumbia Cateca, ya bailan con ganas, Cumbia Cateca, Mixteca con lana Ya llegó toda la organización de los tres y voy, ese amor, Omar, ¿cuál amor es Omar? Y esa barra, no olvidemos de corazón, con el sello que nos hace gozar y sentir Lo sospeché desde un principio Como la goza Amantes de la noche Siempre con su padrino Y las chicas, Mister Chelo Rico No somos payasos ni presumidos Simplemente estamos con el más chico de los conocidos Con la voz en huevos Ayusá para el mamá, llora Todos los renegados del barrio del pajarote Hoy con su padrino sonido Yankee Cumbia Cateca Con la cumbia de los voladores de Tabacra A la Virgen le pedimos su bendición A Dios una oración Cumbia Cateca Para que cuides todos los amantes de la noche La mejor organización Cumbia Cateca A, B, C, D, E, B, G Cumbia Cumbia Ahora ese es ese claro El sexy del barrio Sonido Mister Chelo De Víctor López La viene ya tocando Cumbia Cumbia Cateca A todo Nueva York Que viva la cumbia por siempre señor No somos de Patiglán Pero somos el mejor de ellos Con ganas Los de hombres de Per Cumbia Cateca Esta noche con Yankees en Tlaxcala Con ganas En el ranchito Y para toda la gente De acá Cumbia Cateca Esta noche para Alaganza Está en Colérico Depende de su señora madre A su esposa A su carnala Órale cuñado Para Alaganza Allá en Colérico Mi cuñado Órale ya me quiero quedar en Tlaxcala Vamos a bailar Para tu carnala Que ya se va Cuñado Calsa Vamos a bailar Dice Que bonita Y el saludo es Para Publicidades El Cachorro Órale Y por reducción en la Calsa Es el Román Torres Si del barrio Sonido Mister Chelo De Víctor López La viene ya tocando Desde acá hasta Osorio A todo Nueva York Que viva la cumbia Por siempre señor Lobos, creaciones, rabi Bachitos, logos Suenan, rosas, ardidos De coronados, la sala Mixteca, poblana Oye como dice La viva cumbia, ampera Los Cumbia Música Música Órale para El Gordo Y La Ganza El Seganza Allí en Conérico Quiere cumbia Toda la comisión Del barrio de Nachito Gordo, Petri, Beto Pambazo Chavo Chavo El Exagueño Este comisario Virus Pelón De Anteduelma Zapatotes Chisqueye Gas Hasta Y las chicas Gas Hasta Frisco El Coñérico Rico Daniel Hoy también para Restaurar Los Magueyes Para la señora Maricela Ascan Allí en el restaurante Los Magueyes En Brisco Conérico Y la gente De San Bern Pitumos De San Bern Toda la organización CTV Pitumos Valdosos La 303 Allí en Brisco Conérico Porque no me enamoré Por primera vez Te lo aclaro de una vez Hoy te amo Y nunca te dejaré de amar A Mayrani El sexy Depando del suave Un águila devorando una serpiente Los amantes de la noche Chupando esta noche Hasta la victoria siempre esta noche Con sonido de Yankees Yomaga Ola Y la gente De Terranco Con el sello Que nos distingue Y Tlaxcalita la Bella Vamos a bailar sabroso Como dice Ay güey No es que sea babador Pero ya Sabes quiero Me saludo con procesador Para el rasgo pollo Ese mamá Ricky Miguelito El coco Y toda la Hermandad Pancale Siempre con el padrino Los quiero Los quiero Los quiero Sí Gracias.